Una buena cancha, un balón, las ganas, ese espíritu de ser siempre ganador son complementos a tener buenos escenarios deportivos, ¿no? Seguro, seguro que sí, es algo que quizás en el último tiempo sobre todo se venía reclamando bastante sobre todo en el fútbol profesional, ¿no? Y que ahora Bolívar se lo pueda estar dando al fútbol formativo creo que es un avance increíble y que hay que apoyar, creo que todos, no solo los hinchas de Bolívar sino los de todos los clubes y los amantes del fútbol en general tienen que sentirse orgullosos y contentos y apoyar este proyecto porque seguramente le va a abrir la puerta a muchos jugadores a que puedan llegar a cumplir sus sueños y también representar a Bolivia. ¿También quiere poder ser estos chicos que quizás por ahí no han tenido o tienen la suerte, mejor dicho de poder entrenar en lindas canchas y otros que no tuvieron la suerte pero llegaron a ser grandes futbolistas? No, que lo aprovechen, ¿no? Como te digo, la verdad que esta infraestructura es top a nivel seguramente Sudamérica entonces los chicos tienen la posibilidad de desarrollarse aún mejor seguramente todo lo que sea con control y pase lo van a poder hacer de una mejor manera que los que no tienen estas condiciones, entonces yo creo que tienen muchas más posibilidades de crecer futbolísticamente y bueno, que lo aprovechen y bueno, también todos los chicos de Bolivia que tienen la ilusión o el sueño de llegar a jugar en primera saben que acá en Bolívar tienen estas condiciones así que nada, seguramente puedan venir a conocer o a probarse, ¿no?